Muy buenas noches, Félix Guillermo tiene el día libre, le saluda Alejandra Molina. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. América Noticias confirmó que la embarcación interceptada por guardafronteras cubanos frente a las costas de Matanzas era de Miami y se trataba de una operación de tráfico humano. Daniel Benítez trae el testimonio de una mujer que narra el momento en que la lancha fue embestida por los guardacostas cubanos. Daniel. Alejandra Yelenis, muy buenas noches. Diosbel Díaz es el nombre de este joven cubano que está desaparecido. Hoy vía telefónica desde Cuba, su esposa ofreció un desgarrador relato de cómo fueron embestidos por un guardacostas del régimen, a quien no le importó que en esta lancha fueran 32 personas, entre ellos dos niños. Estos son los desgarradores relatos que hoy ofrecen los familiares de Diosbel Díaz. Un joven desaparecido desde que el pasado martes, un guardacostas cubano, embestieron una lancha con 32 personas a bordo y a 22 millas de la costa cubana, es decir, en aguas internacionales. Así nos cuenta Maciel González, la esposa del desaparecido, quien viajaba también en la nave. El gris entró por la parte atrás de la lancha y empezó a entrar a agua, pero así se iba, porque la lancha no paraba, así se iba, y ellos seguían tratando de tumbar la lancha. Empezaron a dar golpes y el último fue el de final que vibró la lancha. Los testimonios ofrecidos hoy en conferencia de prensa no dejan de asombrar y tristemente recuerdan al remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen en 1994 y más reciente, esta balza interceptada en alta mar y donde las autoridades cubanas utilizan la fuerza para impedir otra huida. El barco se parecía que se iba, se echó al patrón y dice, lo mismo todo era en corto, y entró por el mismo a medio de la lancha, y ahí la lancha empezó a subirse, y las personas se tiraron al agua. Tras esto Maciel no volvió a ver a su esposo Diosbel. Lo que nos indica esto hoy, que del lado de allá, nada ha cambiado, y sí tiene que cambiar. Y América Noticias conoció que esta lancha salió desde la provincia de Matanzas el pasado 16 de diciembre. Además de las siete mujeres y los dos niños viajaban, 22 hombres que a esta hora continúan presos. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.